Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es... Melania y Donald Trump salen a votar Así es, mis estrellas. Melania Trump fue vista cuando salió a votar junto a su esposo, el expresidente Donald Trump, este día martes, en su primera aparición pública desde agosto. Melania, de 52 años de edad, que se ha mantenido gran parte de este tiempo fuera de los reflectores, desde que su esposo, de 76 años, dejó el cargo en enero pasado, sorprendió con esta rara salida pública, luciendo un vestido midi de mezcla de lana gris y negro de Alexander McQueen de $2,000 a rayas y cuadros. El vestido ajustado, que presentaba una blusa negra sin mangas y una falda gris con volantes, favorecía su figura delgada y dejaba a la vista sus tonificadas pantorrillas. Combinó su look con zapatos negros Christian Louboutin de $800 y se protegió los ojos con un par de gafas oscuras. También llevó un impresionante bolso Hermes Kelly, cuando apareció en las urnas en Palm Beach, Florida, junto con su esposo. La ex primera dama y su esposo, el cual vestía un traje azul y una corbata roja para esta visita electoral, caminaron juntos al salir del centro recreativo Morton y Barbara Mandel el martes por la mañana. Ambos parecían de buen humor, con Melania esbozando una brillante sonrisa, mientras los dos se dirigían a un vehículo que los esperaba, rodeados de agentes del servicio secreto. Donald se detuvo para hablar brevemente con las multitudes de camarógrafos, fotógrafos y simpatizantes que se reunieron afuera. Desde que Donald Trump dejó el cargo en enero de 2021, Melania ha mantenido un perfil bajo. La última vez que se le fotografió fue hace casi tres meses, en agosto. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día. La última vez que se le fotografió fue hace casi tres meses, en agosto. Que se le fotografió fue hace casi tres meses, en agosto. ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Suscríbete al canal!